Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con juegos. Mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. La primera balota corresponde al número... Cero. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 4. 7104 es el número ganador para la noche de hoy. Martes 15 de noviembre del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores. Que tengan todos un feliz descanso. Y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!